Cuando hice el video sobre si lavar con poca frecuencia la ropa es sucio o ecológico, les dije que en el futuro haría un video sobre jabones y detergentes. Mientras actualizaba la información que investigué sobre este tema, me topé con un artículo del 2018 en el que hacen un análisis que permite entender algo en el proceso de lavado que la verdad es que nadie se había puesto a pensar o nadie había entendido, aunque tenemos años lavando la ropa. Después de que me explotó el cerebro, decidí posponer el video de los jabones y explicarles el artículo porque esta información puede revolucionar el consumo de agua de las lavadoras en cualquier momento. Empecemos por el principio. Normalmente lavamos nuestras manitas con agua y con jabón como ping pong y también la ropa. El agua es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Esto significa que le es más fácil robarse los electrones ajenos. Así que si pudiéramos ver la nube de electrones girando alrededor de los núcleos de los átomos en el agua, veríamos que los electrones rodean a los oxígenos, mientras los hidrógenos están pelones. Eso hace que la molécula tenga una polaridad negativa como los electrones del lado del oxígeno y positiva por falta de electrones del lado del hidrógeno. Otras sustancias que son polares, por ejemplo el etanol, que te debe sonar porque es el alcohol que utilizamos típicamente para limpiarnos las heridas, también son polares y esta similitud hace que se mezclen bien el agua y el etanol. Si los revuelves ya no los puedes separar fácilmente, ni siquiera los puedes distinguir en una mezcla. Los cómicos, los químicos, típicamente decimos polar disuelve polar. Si en cambio alguna vez viste en un vaso que se agregara agua y luego aceite, habrás notado que sí se pueden diferenciar claramente uno del otro. No se mezclan, no se disuelven. Y esto es porque los aceites y en general las grasas son moléculas muy grandes que no tienen una distribución de electrones cargada ni a un lado ni hacia el otro. Entonces no hay lados que sean positivos o negativos. Esta forma de acomodo de los electrones en las moléculas hace que no sean polares y las moléculas no polares es como si no encajaran con las polares. Aquí es donde entran los jabones o los detergentes. La molécula del detergente más común para lavar la ropa es una molécula también larga, pero que en un extremo tiene oxígenos. Estos oxígenos hacen que este lado de la molécula sea negativo. Estos oxígenos hacen que de este lado se pueda mezclar con el agua de la molécula, mientras que el resto se mezcla muy bien con las grasas. Nuestra mugre es esencialmente grasa y aceite, así que llegan las moléculas de detergente y el arreglo estable en el que se acomoda toda esta mezcla de componentes polares y no polares es una pequeña esfera que llamamos misela. Como el solvente que utilizamos típicamente es agua, entonces la parte compatible con el agua del detergente queda en la zona exterior de la misela, en contacto con el agua, mientras que en el centro está todo lo no polar, incluyendo la mugre. Cuando esta esferita o misela se acerca a un cúmulo de mugre, es como si se abriera un poco y se la tragara, reagrupándose de nuevo en forma de esfera. Estas miselas cargadas de mugre se retiran al enjuagar con jabón. El punto de agitar todo en una lavadora es darle la oportunidad al flujo de agua y detergente de penetrar por todos lados en la ropa. En el lavado a mano es en parte esto y en parte un esfuerzo mecánico que aplicamos para retirar la mugre más rápido. Esta es la explicación convencional de por qué utilizamos detergentes. Pero resulta que la historia no termina aquí. Nuestra ropa está formada por hebras de hilo entremezcladas y esta conformación de la tela hace que el flujo de agua y detergente sea más fácil por el exterior de las hebras de hilo que a través de ellas. De alguna manera, sin embargo, hay mugre que logra meterse hasta ahí. Y esto, en la industria del lavado, es el misterio del estancado de mugre en el centro de la fibra. Bueno, al menos esa es mi traducción, no se la pregunté a alguien que se dedique a eso. En inglés se llama The Stagnant Core Mystery. Y si el detergente y el agua difícilmente logran crear una corriente de fluido por esta zona de la tela, entonces se requieren procesos de lavado largos para poder retirar la mugre. Pero al estudiar a nivel micro este fenómeno, se encontraron respuestas interesantes. Necesito hacer un paréntesis cultural para explicarte un par de conceptos. Si alguna vez has agregado un poquito de sal a un vaso lleno de agua sin agitarlo, habrás notado que se disuelve precisamente aunque no lo muevas. Si agregas probablemente más sal, quizás sí necesites agitar para que se disuelva rápido. Quedémonos en la primera parte de este experimento, cuando agregas solo un poquito de sal y se disuelve sola. Esto es un fenómeno de difusión de masa, donde la sal se transporta de donde se encuentra en una mayor concentración hacia donde hay una menor concentración, aunque no la agites. Esto se ilustra también en el video que te muestro con el pigmento y cómo se va distribuyendo en el agua. La naturaleza busca estados de equilibrio con concentraciones homogéneas. Por eso, de donde hay mucha concentración, se va distribuyendo hacia donde hay poca hasta que todo se equilibra, eventualmente. Te decía hace rato que las moléculas de detergente son negativas por un lado, que es donde tienen el oxígeno. En general, cuando tienes una molécula con una carga, ya sea positiva o negativa, y la mueves, vas a crear un pequeño campo magnético. El fenómeno de difusión con un soluto que tiene carga se llama difusioforesis. En este fenómeno ocurren ambas cosas, la difusión de mayor a menor concentración y un efecto por crear un campo magnético. Volviendo al lavado de ropa, la mugre superficial se retira con agua y detergente en la forma de micelas, pero dentro de los hilos de la tela, difícilmente se logra penetrar y formar una corriente que arrastre la mugre. Lo que los investigadores San Wuxin, Patrick Warren y Howard Stone encontraron el año pasado es que el ciclo del enjuague con agua limpia tiene un efecto más importante de lo que habíamos considerado. O sea, es obvio que hay que enjuagar la ropa, a menos que la quieras poner a secar para que se le quede pegado el detergente y la mugre. Pero no nada más sirve para esto. Cuando tenemos mugre en los poros de la tela y está rodeada por detergente con agua, y hacemos un enjuague con agua limpia, ocurre un fenómeno de difusoforesis. La mugre se logra adherir a una molécula cargada de detergente, aunque no se encapsule en una micela, y con la ayuda del campo magnético que se forma por el movimiento del agua, se facilita el movimiento de esta mugre hacia afuera del poro de la tela. Te muestro los videos que compartieron los investigadores del artículo que cito. En este video que vemos, se trabajó con poros donde la mugre era simulada con partículas florescentes. El material se veía sumergido en una solución de agua y detergente idéntica en ambos casos. Pero el video del lado izquierdo muestra cuando el enjuague se hace con agua y detergente. Aquí vemos que solo las partículas de la zona superior del poro logran salir. Del lado derecho vemos cuando se hace el enjuague con agua limpia, que tiene un comportamiento más polar, y entonces ocurre la difusoforesis, que logra llevarse las partículas de la mugre prácticamente de todo el poro. Considera que el video está acelerado. En este otro video se muestra el mismo efecto, aplicado en una tela de algodón. Considera, de nuevo, que el video está acelerado. A partir de estos hallazgos, los investigadores hicieron recomendaciones que pueden permitir optimizar los procesos de lavado. Una de ellas es que el enjuague con agua limpia debe hacerse con un flujo rápido, mientras se exprime la tela vigorosamente para remover el agua saturada con detergente. Además, han notado que distintas moléculas de mugre tienen comportamientos distintos. Por ejemplo, el café coopera menos en el proceso de difusoforesis. De manera que en el futuro, quizás las empresas optimicen sus procesos de lavado en función de entender mucho mejor los fenómenos de transferencia de masa y quizás hasta el tipo de molécula de detergente necesaria según la suciedad que quieras tratar. Entender estos fenómenos también puede ayudar en otros procesos como el de extracción de aceites esenciales. Además, hay otras industrias como la de semiconductores, que utilizan muchos procesos de lavado distintos y también podrían llegar a beneficiarse de este aprendizaje. Les sigo debiendo por lo pronto el video sobre jabones, detergente, carbonato para el agua dura y cómo hacer jabón casero para otra ocasión. Espero que este video, mucho más teórico de lo usual, les haya gustado y les haya resultado interesante. Suscríbanse y comparte este canal. Si quieres aprender más sobre fenómenos de transporte, transferencia de masa y cosas como las que estudiamos los ingenieros químicos, acuérdate que tengo un canal de videoclases orientado precisamente a estos temas. Hasta pronto.